¡Suscríbete al canal! 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 eso es lo que hace con el mensaje pero yo sabía de antemano Edu también sabía Edu del asunto de mi madre pero ya estamos acá, estamos en un cabezazo estamos listos, dispuestos para después de las 8 de la noche que termina el programa porque va a estar Edu en la puerta con un palo con un palo, no muy grande, chiquito con un palillo con un palo de chico, pero esas cosas chiquitas a estar ahí, vigilante que la gente le dé el cabezazo que estemos mañana trabajando 8 de la mañana tenemos que estar trabajando lo que pasa es que don Eduardo dice voy a controlar a estos borrachos voy a controlar a estos borrachos voy a pasar el alcohché pero no sabe que saliendo de aquí ve a uno hace su vida por el tulero puede ser aquí, puede ser afuera y otra cosa señor Lunes ¿sabes? aquí viene la comida que no lo controles al señor Mickey Mouse que le dicen sobrenombre Tillo ¿por qué maestro? porque anda rodando por el piso desde la borrachera entonces aparte me parece inconsecuente de nuestro jefe don Eduardo Romero vea que prefiera que nosotros chumemos la mesa afuera de la radio aquí mismo nosotros podemos cuidar la radio hasta las 11 de la noche que nadie no se la cuenta el pedido que corres si 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 dios no quiera ya saliendo de aquí chumaditos nos pueden pasar cualquier cosa pues es peligroso dios no quiere ir a terminar vea dios no en la luna horrible pues esta forma que la borrachera uno se hace lo que sea mata un maestro vea quien le trabaja hasta las 11 de la noche 12 de la noche poniendo música poniendo rocola y gratis si es de un cd móvil ya son 30 a la hora claro por supuesto claro que hay que ser verdad simplemente pensar utilizar los hipersentidos pero bueno así es la ingratitud de la vida no lo reconoce el trabajo si señor así es la ingratitud prefieren que la radio esté cerrada a 8 de la noche antes de poder quedarnos aquí cuidando la radio cuidando claro y colocando buena música y colocando buena música vea prefieren que la radio esté sola vea nos vamos pues y cuidamos todo porque aquí tenemos este vidrio totalmente panorámico que nos ayuda a visualizar abajo claro que no haya meones pues que se vean agultos todo esto lo de los amigos de Sarang vea hasta escribiendo en las paredes así de vos claro podemos llamar al eco viendo eso maestro no y eso no entiende vos eso no entiende esa parte de la vida es la que no entiendo yo también quiero entenderle a vos pero si fuera para el choclomo te lo dejan de cocinar el café valde para matar mas hay si no hay si ya me iglese hay si vale todo hay vale todo hay vale todo 18 con 12 minutos hoy tenemos un programa realmente espectacular excepcional, para que la gente pueda disfrutar de cabo a rabo, hoy estará con nosotros bueno, hoy quedó ya lista la invitación, le vamos a presentar en contados instantes, trajo las pistas en su teléfono maestro, claro eso, así tiene que traer porque ves el productor que tenemos hasta que ponga las pistas acá ya saca el programa no en sí es completo pistas en el teléfono, traen CD a más de eso trae también el memory flash ¿puedo invitar algo que traen para ustedes? no, no, no no, no, no vaya a ser el hinchato no, pues así le pasa pero con cariño pero para nosotros no va a ser para todo ¿será que lo puedo poner en la mesa ese cariño? no, pero más después más luego, espere que venga el aviso 18, 13 minutos yo ya le veo su pinta esa pinta es claro, yo ya le conozco sapo ¿quién me enseñó maestro? el hinchador 2 porque este señor que está acá es el 1 permítame permítame presentar oye a mí siempre, siempre yo le pido que cante una canción y este señor no canta es la única chicha que me gusta no soy muy apegado al género chichero aunque muchas veces sí, me han invitado maestro a animar chicha y he ido usted ha sido testigo de que he ido y he animado mal cierto es pero he ido a los festivales de chicha ya hay peores hay peores claro pues vea si al castigador le he visto animando no, pero el castigador tiene su tiene su pegue el castigador el castigador ahorita lo está escuchando mándale un saludo a Carlitos en vez de decirle que anima bien tiene sus técnicas bueno, permítame este, oye Cantinera ¿cantas vos, Joqui? no, no no cantas Cantinera ¿quién canta Cantinera? cuando con el agua se los pone no Rubén Darío ah, Rubén Darío canta bueno, Joqui también estuvo en esta pero las mismas en brazos que han tenido los dos lo mismo que es no claro en la parte me loco para una pelada el señor Rubén Darío no fue ahí sí, no sé no, no pero flojo no, no le he visto permítame presentar a nuestro invitado te cuento una cosa antes de hacer para que más o menos un buen cantante tiene que ir a cada concierto con una hembra diferente este es un caballero porque este sí es un señor ya ¿por qué? ah ¿por qué? porque vean va con hembra diferente después es un señor a cada baile claro ¿en serio? así debe ser que está con la misma con la misma con la misma con la misma pero la con la misma pero con otra de ese maestro claro con la misma pero no, yo sí le respeto por eso al señor Coqui vean eso hay que tener hay que ser valiente para hacer eso hay que ser valiente claro él es el alcalde de Chambiato Chambiato debe estar agradecido por todo cómo ha cambiado Chambiato sí pero otra vez me fui por Chambiato puro tierra era camino solo de tierra era hasta piedras sí, piedras también vean borrachos empedraban las calles sí ahora todos vean esos los borrachos están sanos jugando gol en la cancha no es cierto vean vean les ha inculcado él ha promocionado el deporte sí es un hombre juega tiene el equipo ¿cómo se llama el equipo de Chambiato? Marsella Marsella vean Marsella vean qué bárbaro el Marsella lo que pasa lo que pasa es que antes ellos tomaban ahora no ahora hacen deporte ahora hacen deporte y luego toman así debe ser pero el cambio empezó por algo empezó por algo el cambio señoras y señores ¿cuántos años tienes Coqui? 34 años señoras y señores permítanme presentar a uno de los artistas más relevantes de la música nacional ha recorrido muchos escenarios y en muchos moteles del centro del Ecuador también ha dejado su huella más que los moteles en la misma Casa de la Risa en la Casa de la Risa ese ha sido su motel medio coño para los moteles siempre le preguntan seguridad señores empezó como como solista empezaste Coqui sí, sí empecé como solista empezó como solista después se dio cuenta vea que era o que tenía potencial para la música nacional antes de la música tenía otro potencial ¿qué hizo? descubría una yegua una yegua actor entonces vea actor perdón perdón rectifico rectifico para actor tenía también condiciones señoras y señores trabajó en el Camal de Cuenca durante un lapso de tres años el señor Coqui Jarrín despostando reces desde ahí aprendió absolutamente todo el oficio y hoy por hoy como pretexto de la música nacional se ha creado un lugar que es llamado el spa del amor donde antes la casa antes la casa de la risa hoy el spa del amor sí señor clausurada la casa de la risa por falta de permiso todos los barrios con antor y clausurada por el coronel Pedro Yeren todos los barrios le quisieron quemar como a Frank los maridos señoras y señores con ustedes y con nosotros nada más y nada menos que el señor coqui jarrín necesito decirte añate a mi oído decirte mi amor vaya ahí dice láncese un baile como Coqui maestro tenga la movilidad por favor Es más movida. Es más movida es. ¿Y qué? Bonita es esta canción, pero muero de frío, ¿no? Muero de frío. Señores, así presentamos a nuestro invitado, el señor Coqui Jarrín. Dice... Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor. Solamente me tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón. Solamente conozco la casa que avisas de noche, como sueño con más. Dice... Muero de frío, amor, ven a abrigar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión. Beso tu cuerpo, te enseño con dos. ¡Qué bárbaro! ¡Bravísimo! La pregunta es... No quiero ser tan peyorativo. ¿Cuántos corazones se ha comido con esta canción, señor Coqui Jarrín? Tenga la bondad. Buenas noches, señor Coqui Jarrín. Bienvenido al Cabezazo. Muy buenas noches con todos los aquí de Radio Vietes también que están en sintonía acá de Cabezazo. Bueno, para acá, mi pana Sebastián, Flaco, Mariño, para acá, muchas gracias. Para los camarógrafos que están pilas. Claro, los camarógrafos. Veo que están controlando dos cámaras. Sí, señor. Tres, tres. Tres, este también igual. No, cuatro y cinco con los celulares más. Sí, señor. Para que vean qué peso tiene el cabezazo en el centro del país, señor Jarrín. Salud para el maestro Cherazo y para alguien que, no sé, ustedes están hablando de tres relinchadores por acá. Pero ustedes no hablan del cuarto relinchador. ¿Quién es el cuarto relinchador? Aquel que cruza, el cruceta, no sé. ¿El cruceta? El cruceta. ¿Quién es? El cruceta del amor. ¿Quién es el cruceta? No sé si una vez se acuerda en Totoras. En Totoras no sé si se acuerda. Descaradamente fue. Claro que me acuerdo. Descaradamente fue a pedirle al marido. Qué vergüenza. Tiene razón, señor Jarrín. Tiene razón, señor Jarrín. Y vea cómo se ríe el maldito. Este es el linchador de murciélagos. Palos de marín y le dicen. Voy a bailar con su señora, ¿no? Este vayamos para equipar con el maestro Cherazo. Pero bueno, hay mucha gente que dice, ¿cuál será? ¿Cuál será? Aquí no ha de estar. No, no, no creo no, pero yo me acuerdo que todos éramos. ¡No te vayas! Va a haber peleas. Esa noche se convirtió en mídolo, señor Aparato. Créanme. En delante del marido, vea, maestro Cherazo, le fue quitando a la mujer. El marido, vea, comiéndose lo más amargo en el baile de Totoras. ¿Llorando? Llorando el marido. Y este señor agarrado a la mujer bailando. Si de pronto, le voy a explicar algo. Si era usted, no pasaba nada. Sí. Él me decía, bueno, la perdí. La perdí, bueno. Y se visteó. Claro, sí, sí, sí. Sí, señor Conquí Javier, si era yo también. Sí. Ya acostumbrados. Pero le quiso matar a una mujer, no por loca, sino es por cuerca. De pana, pata, aparato por acá. Sí, bestia, ¿no? Ahora ya saben quién es. ¿Usted también se quedó loco viendo eso, señor Carrillo? Claro, vea, el pobre marido se quedó llorando en la misa. Y lo peor de todo, que delante del esposo, sacaba pecho. Sí, señor. Sí, o sea. Le daba la vueltita. Le daba la vueltita. Le dejaba en el asiento y le despedía con un beso volado. Sí, sí, señor. Y le dejaba en la silla al lado del esposo. Y le dejaba al lado del esposo en la silla. O sea, educadamente. O sea, que él es el cacho de Totoras. Por eso yo odio cuando viene con ese abrigo maldito. Ese negro. Ah, con ese mismo. Sí, es un abrigo, es un abrigo especial. Porque es un abrigo que parece, como es esa, es hasta más arriba de la cintura. Pupera, parece cazador, maestro. Es un abrigo pupera. Es el cazador. Es un abrigo pupera. Es el cazador. Cada vez que le veo con ese abrigo, me hace recuerdo de un comediante de allá de Venezuela. ¿Quién? ¿No se te acuerda de ese loco que salía? ¿Loco Hugo? Claro. Loco Hugo, sí, claro. Sí, sí, ese. Así. Así estaba. Sí, sí, sí. Así. Con ese abrigo estaba así, igualito. Así empezó, me supongo así, empezaste tú también así, con esa pica. No, pero yo tenía un poquito más de respeto para el esposo. Ah, no, yo pensé que... Eso me iba, eso me iba. Pero este ya se pasó de siempre. No, no, sí, también se pone cuando canta. En los ponis, ¿cansa usted, no? No, ¿qué le pasa, señor Cuatro Amparado? No es de los ponis. Cantaba en los ponis. Cantaba en los ponis. Sí, señor. Bueno, usted dice, bueno, hasta que... Ese, ese, ese es un tema que quiero tratar el día de hoy, señoras y señores. Porque el señor Coqui Jarrín, después vino el señor Jorge Burgos y se fue llevando el grupo, no sé a dónde. Pero el señor Coqui Jarrín fue quien le dio identidad al grupo. Yo me acuerdo, yo no soy muy chichero. Pero decían los ponis de Coqui Jarrín. Así era, así era conocido el grupo. Yo quiero saber qué pasó con el señor Jorge Burgos. Le ganaron en un indoor. ¿Por qué ahí se reciente el señor Burgos? No vuelve nunca más el señor Burgos. Cuando se le gana en un indoor, en una, en un fútbol... Dos veces es peor. Dos veces, pues le dimos, vea. Dos veces, vea. Sin, sin compasión. Al dedito de Ule. Sí, señor. Le dimos dos veces. Estuvo mucho tiempo en la agrupación de los ponis. El señor, este, el señor Coqui Jarrín. Yo quiero preguntarle qué pasó. Pero antes de eso, conozcamos un poquito del señor Coqui Jarrín. Claro, claro. Maestro Echeraso. La gente debe saber, porque la gente no sabe de dónde viene. ¿Dónde naces, Coqui Jarrín? ¿De qué parte del Ecuador eres? Este, eh... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo naces en esto de la, de la música? Cuéntanos un poquito de ti, por favor. Tenga la bondad. Bueno, eh, les comento, eh... Primeramente, eh... Yo vengo de la linda tierra de Manaví. Ah, ¿tú eres Manavita? Sí, soy Manaví. Ah, caramba. Entonces, eh, dando gracias a Dios, eh... Se abrieron muchas oportunidades. Mi papá de la marina. Ya. Entonces, ahí le dieron el pase, lo que era para Quito. De ahí... Gran pinchador también tu papá, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, pues lógico. Ya, de ver. Ya, pues, de ahí se le ve, de ahí se le ve. Porque decía que ni la gallina se le escapaba. Por supuesto. De la de la marina, vea, maestro Echeraso. En vez de hacerles caldo, enseguida primero se les comía. Bueno. En Manaví vives hasta, hasta, hasta qué año? Hasta, hasta, hasta cuantos años? Bueno, estuve hasta los diez años. Diez años. Sí. ¿En qué parte de Manaví? Hasta los cinco años. ¿En qué parte de Manaví estabas? En Charapotó. Ah, en Charapotó. De ahí estuve, de ahí estuve por ahí. Oh, sí. Cachetes de Kiko, pues claro. Cachetes de Kiko. Cachetes de Jairo. Sí, sí. Con la cara de Jairo. Ahora es vigilante, un integrante de la orquesta. ¿Ah, sí? Jairo Castro. Jairo Castro. Sí, es algo para Kiko. ¿Cómo decides venir acá a la sierra? ¿O cuándo? Bueno, mira, bueno, eso como mi papá estaba en la marina, entonces a él le daban los pases. Ya. Entonces, de lo que estuvo ahí en Manaví, se fue para Guayaquil, estuve ahí hasta los diez años. Ajá. De ahí llegamos para Quito, y de Quito ya nos quedamos ahí. En Quito. Pero, en lo musical, comencé yo, bueno, algo así rápido, te comento que mi ilusión era tener mi orquesta, cantar en grandes escenarios. Pero, ¿desde qué edad ya tú te das cuenta que tienes madera para hacer? A los diez años. ¿Empezaste como solista? Como solista. Me acuerdo que en el colegio me dicen, bueno, día del maestro, típico, en el curso. ¿Quién sabe por ahí bailar? ¿Quién sabe por ahí orar? Ah, orar también. No, dice, ¿quién sabe por ahí? Entonces, iban saliendo los alumnos. Dice, ¿quién sabe por ahí cantar? Ya no había otro más, ya. Por ahí, el celo a mano y... A ver, señor Garrín, usted, para el día del maestro me prepara unas canciones, vamos a dar serenato. Entonces, como a mí me gustaba la música ranchera, entonces me preparé tres temas. Tres temas. Me acuerdo que era, no, perdón, dos temas, ¿de qué manera te olvido? y Mujeres Divinas. Ya. Las típicas. Las típicas, claro. Esos son los dos temas que yo me aprendí y yo preparé. Pero el momento que yo comienzo a cantar, ya les gustó, y así, sin pista, sin nada, a capela. Ya. El momento que ya terminan las dos canciones, se levanta el licenciado más fregado que tenía yo, de Ciencias Naturales. Ajá. Y me dice, señor Garrín, quisiera que usted se despida con este último tema. Pero, si usted me canta, el día lunes no me rinde el examen, usted. Epa. Entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Con placer, pues? Claro, claro, claro. La vida es de complacencia. Entonces, yo estaba rezando a que me ponga un tema que sepa yo en ese momento. La vida es de complacencia, dice el maestro. Ah, no, sí. Invergüenza, ¿no? ¿Por qué un lopa y un vaso de agua? No se le niega a nadie. A nadie se le niega. Dios mío santo, está en la Biblia. Siga, señor Garrín, entonces. Siga, señor Garrín. Está como lo chino. Usted vale, señor Garrín. Todo lo que se mueva se lo conga. Sí, 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 sí. La señorita Pamela Jura, dice, no es Américo el que está ahí porque habla igualito. No, 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 no. Pero canta como Américo. Sí. Mejor que Américo incluso. Ah, le está preguntando también, Pamela. Entonces, después de eso, me pide la canción Volver, Volver, de Vicente Fernández. Y volver, volver. Este amor apasionado. Sí. Anda todo alborotado. Parece Fernández. Por volver, voy camino a la locura. Y aunque todos me torturan, sé perder. Pero, ¿qué pasó en ese día? No sabías la letra. No sabía la letra. Ah. Y le cambié totalmente la letra. Le dije hasta de las materias que teníamos. ¿Qué viste? Todo por no dar el examen. Este amor, vean. Le dije todo. Todo, o sea, pero no me salía del ritmo. Pero igual le puse la letra. Qué bárbaro, señor. El rato que yo termino de cantar, todos se quedaron en silencio. Callito. Cuando se levanta el licenciado de naturales. Me salvé. Ya aplaudió el que me interesaba. Claro, el que le interesaba, por supuesto. Mi señor Jarrín, le felicito delante de todos. Le felicito. Aunque haya cambiado la letra, pero no se quedó callado. Y eso es lo importante. Bueno. Y fue lo que me gustó y... Bueno, hasta ahí. De ahí comencé ya la carrera musical. Ahora ya no cambió la letra. No, no, otra cosa cambió. Entonces, después de eso, llegaba mucha chica que quería que le cante. Y a mí me había aprendido otros temas. Ya. Y en recreo ya no me interesaba ni ir a la pelota ni al boli. Las chicas. Las chicas. Las chicas. Cogía mi panas. O sea, desde muy chiquito usted ya empezó a... Ya, ya. Con los bajos instintos ya. Qué bárbaro. Desde los 10 años, vean. Más o menos, ¿hace qué tiempo inicia usted? Hacer daño. En esta profesión de... De hacer daño. De hacer daño. No, no. No, no es hacer daño. Yo creo... Porque el rato no va a hacer daño. El rato que se enamoran de ti, no va a hacer daño. No, pero no, no, no. Pero ellas se enamoran, pues. Usted no les utiliza. ¿En qué momento empiezo? Bueno, te comento. Todo empieza con aventura. A él. A él. Y desde ahí... Por eso es... Exacto. Desde ahí él tiene... Él comienza a desarrollar... Eso. Un instinto macabro. Un instinto macabro, maestro. Un instinto fatal. Sí. Termina, imagínese, haciéndole... No reiniciar, sino aullar. Sí, señor. Aún la llevo. Sí, señor. Aún la llevo. Un instinto recontra macabro. No reiniciar con odio hacia las mujeres. Por eso él no es de los... Él no es de aquellos... Mi amor, te amo. No, no, no. Él es a lo salvaje. ¿Quién soy yo, Chetumay? ¿Quién soy yo? Cuidado, te equivoques, porque... ¿Ves? Fírmame el cheque, Chetumay. Fírmame el cheque, Chetumay. Te lo salgo. Qué bárbaro, vea. Para mí, desde ahí... Desde ahí empezó esa... Esa vejación con las chicas. Sí, sí, sí. Desde ahí... Es que a los 12 años, vea. Haber abusado del señor Coqui Carrillo. Se quedó atrapado. Se quedó atrapado. Ahora mismo tiene eso. Entonces, ahora ya me entienden. Usted es así. Sí, sí, sí. Y es un caso... Debería usted hacerse ver como un psicólogo también. Sí, por supuesto. Imagínese. Esa cosa, vea. Es el gusto de hacer... Ya... Así que... Lo toma tal vez como venganza. Sí, claro. Tiene eso. O sea, se le vienen a su mente los recuerdos que vivió en su niñez. Bueno, yo había... Yo dialogué algún rato con una muchacha de Olmedo. Ya. El mismo que le decía, maya maestro. Créame. Es abominable este señor Javier. Es abominable. El que le llamaba así, me decía con la mano. Dice, ven acá. Ven bonitamente acá. Ven acá. Ven acá. Ven bonita, ven acá. Ah, queriendo escaparte. Toma la tuya. ¿Y dónde era el tratamiento, maestro? ¿En la casa de la risa era el tratamiento de él? Imagínese, maestro, hasta dónde llega el desorden psicológico del señor Jarrín, por su impacto a los 12 años que tuvo con la prima, la prima 28, el 12. Imagínese a dónde llega el impacto psicológico, que tuvo que crear una casa llamada la casa de la risa, donde compró esposas, látigo, sogas, cuerda, piedras, ahí mismo, vea, para si es que se porta mal, dale piedrazos. ¿Cómo es? Piedra de afilar también, no te olvides. ¡Vea, piedra de afilar! O sea, yo quiero que ustedes entiendan la magnitud de qué es lo que ocasionó esa mujer en la vida del señor Jarrín. Las bolas chinas tenías. Yo, personalmente, yo seguiría una acción judicial. Por supuesto. ¿Sí viene todavía la prima? No sé, ya no le he visto tiempo. Creo que viajó al extranjero. ¿Fue haciendo el año ese largo? Debía de haber enlegado la misa. Por supuesto, pues vea. A los 12, señor Coqui, usted tuvo su primera experiencia religiosa a los 12 años. Sí, sí. ¿Con ella mismo? Sí, muy religiosa, sí. ¿Con ella? De parte de ella. Porque estaba con él, el Nintendo, la fruta. Sí, a usted le gustaban ya las mujeres. A mí ya me encantaba irme para allá, a gastarme mi domingo para allá. Yo había querido, en esta entrevista, tener un psicólogo aquí. Sí, 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 claro. Pero usted lo puede hacer, maestro. El patrón psicológico de él es terrible. Usted le ve que en el momento que comienza a hablar el señor Jarrín, los ojos comienzan a nublarse. Sí. Y en ese rato. Los labios también tiemblan. Y se le secan. Sí. Se le secan. Una voz temblorosa también le noto, maestro. Sí, la voz temblorosa. Y si es... A ver. Algún tratadista dijo que... Un tratadista. Ese es nuevo, ese es nuevo. Un tratadista, dice, maestro. No recuerdo el nombre. Pero usted sí vale, señor Jarrín. Bueno. Y... Y la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? No. Dejó secuelas ese asunto con el señor Jarrín. Y no ha podido recuperarse. Yo le digo porque he venido llevando... He venido siguiendo la vida de él, el mundo artístico. Sí. En la cual él pertenece. Y... Esto le ha ocasionado grandes... Tienes problemas. Supuesto que sí. Supuesto que sí. Solo voy a dar el... 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 El fin. ¿No? Llegaron... El barrio llegó... A levantarse. Empezaron el cierre de la casa de la risa. ¿Por qué? A ver. ¿Qué pasó? Se escuchaba... Aullar... Toda la noche. No sé si eran animales. La gente no sabía. No sabía lo que pasaba. La gente... Maestro, ¿en qué dirección se puede decir? Más o menos es en la caída del Zucabón. De la Colombia y Pasteur. La caída del Zucabón. Yo vivo ahí. Por ahí, por ahí. Es vencido suyo. Claro, yo vivo ahí, pues maestro. Usted se ha salvado. ¿No? Maestro, pero eso es un barrio residencial, pues... Las personas tienen que ser quejados. Es que el señor Coquihadi tiene eso de... De... De entrar bien elegante. ¿Ya? Sí. Sí, con su terno y todo eso. O sea, hace la cuartada, que nadie note nada. Claro. Ya. Y en el momento que está ingresando a la casa, se saca el terno y comienza a ponerse su... Tiene un atuendo ese más o menos como ese... Ese que baila en las... ¿De dónde, maestro? Los strippers. Como del todo de cuero. Ahí está. Ya. Claro, para strippers. Para strippers, sí. Y con botas, parece... Como las botas del señor Pato Parato. Sí, parece. Y con calzoncillo de cuero. Parece... Ya. Parece sargento primero. Entonces la gente... A ver, la gente no sabe lo que pasa dentro. Abuela, le ves a un caballero, un artista. Sí. Es aplaudido y va a sonar. Sí, señor. Adentro, ruidos raros. Es como un sueño. La gente está durmiendo, todo mundo. Y menos pesado. Terrorífico, pues terrorífico. Terrorífico, pues maestro. También esos sonidos como que... Piensan que a relinche un caballo aúlla un... No sé. O colombia. Y a más de ellos. Muchos macabras. Claro. Como las gatas del celo también se escuchaban. Sí, sí. Claro. Y se escucha correteos. Ah, correteos. Porque creo que él sigue con arma y mano. Yo la verdad, estas cosas no me gusta conversar porque... La fue delicada. ¿Y usted, maestro, visitaba ese lugar? Tuve la oportunidad de hacerle unas tres entrevistas para... Sí, sí, sí. A ver, cuente usted, ¿en qué aspecto visitaba el maestro? No, vea un... Si un día, vea, casi me bajé casón a mí más. Gracias a Dios santo, vea. Se salvó. Prendió la luz, prendió la luz. Fui precavido. Yo estuve con la silla, pero afuera, ahí era lento. Al de ahí nomás que me iba corriendo. Pero en todo caso, bueno, vea, le digo, los vecinos se pararon y con antorchas, delegados por el coronel Llerena. Hicieron desalojar así como a los ladrones de la Lletamente. Sí. A la casa de la risa. Sí. Y ahí se cerró la casa de la risa. Pensaron que era veterinaria. Y solo una cosa, maestro. Y se sacaron alastrando al señor. Maestro, cuando ya estuvieron todos ahí, ¿cuántas personas estaban dentro de la casa? No, solo hombres. Habían sido los maridos, enamorados, todo. No, no, pero adentro, ¿cuántas personas o cuántas yeguas encontraron adentro de la casa de la risa? Solo quedaban las hogas. Ahí sí. Les amarraba con sojas. Sí, solo quedaban las hojas. Solo quedaban las hojas. Me dicen que una señora también vendía carne en la casa de la risa. Hoy está en el mercado central esta señora, en el puesto número 37 de carne. Ha sabido él, vea, despostar la señora a vender por libras la carne. Por libras. Le clausuran a este lugar, tuvo que venirse a encontrar yo un trabajo acá decente en el mercado central. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre de la casa de la risa? La casa de la risa, ¿por qué? Entraban llorando, señor. Entraban llorando y, correcto. Sería contesta. Ese es. A ver, a ver. Cuente, cuente, ¿por qué? O sea, entraban llorando, tristes, apenadas y todo eso. Deprimidas, deprimidas. Deprimidas, despechadas. Ya. Después de hacer un tratamiento, ¿no? Y adentro encontraban el consuelo que deseábamos. Después de un cuerpeo, un UFC que hacíamos por ahí adentro. UFC. Sí, entonces. Verá, verá. Un UFC, dice, vea. ¿Qué deseo eso? El que vale todo, vale todo. Vale todo. Vale todo, ¿me entiendes? Vale todo, patada de la cara. Me cuento, después de que, después de que les hacía relinchar, obviamente yo luego ingresaba para ver cómo ha quedado el escenario de la violencia que se suscitó hace rato. Sí. Entonces yo ingresaba y les hacía lavar toda la ropa y los platos. No le creo. Pero eso ya es un psicópata. Y tenía que ir dejando, haciendo arroz por lo menos. O sea, antes no. Como era bailarín de guiso, comencé a bailar y tanta cosa. Entonces, me acuerdo en ese rato yo era viendo la casa de Diego Iván, porque Doña Lola estaba en esa casa. Yo quería que salga. Para que te vea. Para que me vea, para que me escuche. Entonces el momento que yo estoy, baila, baila, la gente que aplaudía, que bailaba, que gozaba, sale Doña Lola Zapata con un pedazo de fritada en la boca. Y me queda viendo así, porque sí, porque estaban dando fritada, porque a mí me regalaron por ahí un platito. Claro. Entonces, el momento que yo le quedo viendo, la señora quedó con la boca abierta y el pedazo de fritada así. Y ahí fue donde yo metí más ganas. Entonces, yo preparé exactamente cuatro temas. Y te pidieron más. Yo preparé cuatro temas y la gente me pidió más. Me despedí con un temita más y me bajé del escenario. Entonces, en ese rato yo era contento porque ya la productora salió a verme. Claro, eso es bueno. Yo estaba contento yo. ¿Qué hice? Salí contento. Fui donde mi papá y mi mamá. Les abracé, mis hermanos. Y me fui para la casa a descansar. Ya. No me quedé ahí. O sea, me fui para la casa a descansar. Todavía era pelado. Todavía no. A los cinco años he parado. Quince años. Quince años. Pero si a los dos ya sabéis no ir. Pero de las cariñas. Era saldo. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? No tenía gripe en ese tiempo. Entonces, en ese rato me fui para mi casa y me acuerdo que yo ya me fui a descansar. Ya me fui a descansar. Estaba contento, feliz por lo que había pasado. Cumplí mi sueño. Llegan una de la mañana a golpear la puerta desesperadamente de mi casa, a timbrar. ¿El mismo día? ¿La misma fiesta? La misma fiesta. La misma fiesta. Porque sería el siguiente día. Ya. Ya. Entonces, llegan como la una de la mañana y a golpear a mí tantas cosas. Entonces, mi papá apre la puerta. Porque mi papá tenía un carácter. Era marino. Claro. Y ahí iba a mandar a... Al carajo. Al carajo. A marino, dijiste. ¿Sabes qué iban a decir? Marino, flaco. Ah, bien. Pensó que era un borracho que estaba haciendo trabajo y... Entonces, eso que... Ahí es un marino. Ahí es un marino. Ahí es un marino. A veces abrió la puerta de mi papá. Dice mi papá que a los que abrió la puerta le empujaron la puerta que casi le botan a mi papá. Y, ¿dónde está el chico que canta? ¿Dónde está el chico que canta? Entonces, mi papá le dice, vaya para la habitación, está ahí al fondo. Las miradoras. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi hijo? Entonces, yo lo que estaba dormido me hace levantar, maestro. Y que me viste en ese rato. Pero le digo, ¿por qué? Ven, ven, ven. Víste ahorita. Entonces, me visto y me van llevando. Fui nuevamente a la fiesta. ¿Ya? Y me dice, quiero que tú cantes con un grupo. A ver cómo está tu voz. Porque en ese tiempo se había separado ya Star Band. Rubén Darío y Luis Alfredo, un grupo. ¿Ya se separaron? Y Diego Iván, otro grupo. O sea, ¿estaban tres Star Band? No, no, dos. Dos. El Rubén y Luis Alfredo eran un solo grupo. Ah, un solo grupo. Diego Iván. Diego Iván aparte. Claro. Entonces, han estado buscando cantante. ¿En el grupo de Iván? Diego Iván. Ya. No había cantante. No había cantante. Pero claro, era compañero mío en ese tiempo, el Cleve de... ¿Campo? Cleve de Ochoa. Ah, ya. Cleve de Ochoa. Entonces, en ese rato me llevan y me dice, ¿te sabes algo del Star Band? Yo no sabía nada. O sea, de chicha muy poco. Y Star Band no conocía porque en ese tiempo, imagínate, Rosi Guarda, Star Band. No, Rosi Guarda. Todavía recién empezaba. O sea, sabía ranchera, lo que hiciera, pasillo. Sabía lo que me pedían. Pero en ese momento me hace cantar, le digo, mira, lo que yo me sé es, el chulla quiteño, sí se la sabe. Para las fiestas de quite. Sí, ya, sí lo sabemos. ¿Te sabes del cartero? Sí, sí lo sabemos. Y le digo, ahí, mándale algo. Me acuerdo en ese tiempo, el Conejito. Claro. El Conejito en ese tiempo. Era lo más sonado, lo más pegado. Sí. Y le digo, los tres temas. No importa, pelado. Ven, cántame los tres temas aquí. Y comienzo yo a cantar, y comienzo yo a bailar, igual, ta, 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 ta. Viene don René Silva, me da una tarjeta, me dice, el día lunes te espero. Toma. ¿René Silva quién era? El esposo de doña Lola Zapata. Oh. Hay una, hay una, hay una canción que no sé, este, si es que te gusta, Coqui. La verdad, me piden, por favor, que, que, que complazcamos, y como estamos en música nacional, maestro Cherazo, hay que ponerla, ¿no? Hay que ponerla. Vea. Y junto a la coreografía entra con... Este, me, me piden esta canción, no sé bajo qué argumento. ¿Cómo quiero cantar? No, no, no canta ese tema. No canta ese tema, señor. No sé por qué. Ah, tañita, la reina del despecho, pues maestro. Ah, sí, y por qué me piden esta canción, por qué me pedirían esta canción. Haciendo alusión, no sé, ¿a quién más? ¿Por qué le piden esa canción? ¿Por qué le piden esa canción? Bueno, bueno, como todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Bueno, hace un tiempo estuve con Tañita Cardona. Ah, fue una relación. Una cosa nomás, Joque. Sabiendo, se metió en esto. Ahora, como caballero, salga de pie. Vamos, téngalo, así. Bueno, yo te comento que... Bueno, me hacen sonrojar en tantas cosas por acá. Ya sabía lo que venía. Está por la ley. No ve que ahora me toca a usted sufrir así como sufrir esas pobres. No sé, pero sin cuerpeo. Sin cuerpeo. ¿Qué pasó con Tañita Cardona? Bueno, aquí estamos en un programa. Los viernes tenemos que hacer un programa así, maestro. Sí, sí, son así. Confidencias de los famosos. No, exacto, confidencias de los famosos, vean. ¿Qué pasó? Bueno, con Tañita, estuvimos de mucho tiempo. Ya. Te comento que yo fui caballero de sus 15 años. No te creo. Sí, fui caballero de sus 15 años. Yo estuve con ella cuando ella tenía apenas 14 años. Y tú ya ahí me escuido una chicha desde hace rato. Yo ya estaba en los ponis. Ah, ya estabas en los ponis. Sí, ahí estaba ella en los ponis, ya cantando. Ya. Ya vino, llegó acá a los ponis, pero Koki le dio una identidad. Hay que ser muy legales, Koki le dio una identidad al grupo. Sí, sí, sí. Y luego de ahí. Pero primero hay que tratarlo de Tañita. Sí, sí, sí. No, 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 no puede, no puede evitar. No, 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 es que no va a evitar. Tenga la voz. Exacto. Adelante, por favor. Mira, yo estuve cuando ella tenía 14 años y yo estaba, en ese rato ya estaba divorciado. Ya. Ya estaba divorciado de otra cantante más. Ah, otra cantante más. Qué bestia, vea. Bueno, mi ex esposa, quien era Cati Egas. Cati Egas. Entonces. Todos saben, ve. Cati Egas, todos saben. Ya. Entonces, yo ya me quedé viviendo en Ambato. Ajá, la Cati Egas, la... Sí. ¿Cómo es? La Cati Egas de Tierra Canela. Vea. Ah, la con Koki. Señor Koki, la bien por Dios, vea. Ahora sí, ahora se encuentra animado. Tiene un niño, ¿cómo se llama? Nick Alexander. Nick Alexander. Pero ya no debe ser tan niño, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Ya 13 años. 13 años, ya está camino a la juventud. Claro. Entonces, bueno, te comento que, con Tañita después del divorcio, porque al comienzo con los ponis, lo que era es un contrato al mes y peña. Ah, un contrato al mes y peña. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo ahí? Tenía que sobrevivir de otra manera. Claro. Tenía que pagar los muebles, el apartamento. Entonces, ahí viene ese hecho. Si no me firma el cheque, te lo saco. Te lo saco. Si no me firma el cheque, te quito el esferro. Borracho perdido de Koki, dice. Sí, mira. Esa canción, me acuerdo de mi papá. Ya. Mi papá llegaba cada vez pegado a sus traguitos. Papá, cuando viajó a Estados Unidos, dice que había escuchado esa canción. Ya. Y que con esa canción, fue la única canción que aprendió en guitarra, y se aprendió y cantaba en la marina. Ah, caramba. Toca guitarra. Entonces, yo cuando... ¿Puedes cantar un poquito a capela de esa canción? Yo era un hombre muy sencillo, responsable de mi hogar. No tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio. Yo no sabía tomar, pero un día un buen amigo me invitó a tomar un bar. Ese día lo maldigo, no sabe por qué lo digo, y ahí se los voy a contar. ¡Qué tú, men! ¡Spectacular! Bueno. Y lo mejor que viene todo con ese... Ahí, adentro de ese bar, encontré una mujer que me embrujó con su mirar. Ahí, adentro de ese bar, de esa mujer me enamoré, y me olvidé de mi hogar. Pero hoy que ya se ha ido... Se llevó el kiosco a otro lado. Y ya no sé dónde está, por eso vivo tomando, por eso vivo tomando, soy un barrancho perdido. ¡Bien! ¡Maravillísimo! Como somos nosotros los hombres, ¿no? Sí, cuando nos enamoramos, ¿cómo somos nosotros? No, pues verdaderos somos sinceros y hogareños. ¡Gracias de extinción somos! Hogareños como el maestro. Sí. ¡Más bien! Sí, señor. Como monjas de la caridad. Cabeza, dile a Coqui que cante a Capela, ¿Dónde estás, amor? Pero más bien, has dicho, envíen el mensaje, Coqui. Bueno, vamos a cantarle un pedacito. ¿Cuál es esa canción? ¿Dónde, dónde estás, amor? Son tantos días bebiendo Sin tu cariño sufriendo ¿Dónde, dónde estás, amor? Pasó las noches de insomnio Sin tu cariño muriendo Muy bien, ¿no oíste? ¡Che, tu madre, relincha! Yo creo que ese grito... Las canciones te complican ahí. Exacto, tiene que ser el grito de guerra. Y ahora no va a ser en vivo. En vivo. Yo tengo un... Perdón, tengo un tema que quiero cantar con el maestro. ¿Con Checaso? Sí. Pero con el roco baladista sería bueno. ¿El roco baladista? Pero yo vivo, más bien. Ah, ya, se ve. Sí, sí, yo creo que sería importante, a ver... Sí, 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 tiene, tiene, sí, tiene ya de una vez. Ya, entonces... ¿Cómo se llama la canción, pero... El roco baladista le conoce. Quiero que sea, quiero que sea, quiero que sea una sorpresa. A ver, ya. Porque él no va a entrar con muchos sentimientos. Yo sé que ya... Señoras y señores, entonces permítame presentar. Tenga la amabilidad, por favor, al señor, este, Coque Jarrín y al maestro Cherazo que también está haciendo de las suyas para el programa del día del día de hoy. Señoras y señores, en la tarima de los éxitos de 91.3 Máxima Caracol con ustedes y para ustedes, el dúo Coqui Cherazo Ya está ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Por esta situación que nubla de razón sin permitir pensar en quien puede concluir el drama singular que existe entre los dos tratándose tan solo una amistad mientras que en realidad se agita la pasión enferma el corazón y que obliga a callar ¡Dice! Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí de rojo tal de ti parece murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrado sin poder conversar tratando de decir tal vez tal vez será mejor más 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 en marcha yo de aquí para no vernos más total que más me da ya sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón ya al fin podré gritar yo te amo yo te amo yo te amo se fue se fue se fue bravísimo muchísimas gracias por haber venido por haber estado presente aquí en los estudios 91.3 se nos han ido volando estas dos horas pero hemos pasado la verdad genial en este programa muchísimas gracias muchísimas gracias para ti Sebastián gracias el Baco Mariño por acá muchísimas gracias por acá el maestro Chilazo para Pato Aparato Dios le pague para toda la gerencia máxima de Radio Caracol gracias a todos los radio oyentes que han estado pendientes acá de los nazis gracias por esos mensajes de aliento gracias por tal vez por ahí preguntar a veces que estaban con las esposas alguna cosa la novia de alguien así que bueno lamentablemente no tengo tanta memoria para recordar eso así es en todo caso el caballero se lo guarda y se calla nada más maestro bueno muchísimas gracias que Dios me lo bendiga y vamos a despedirnos con algo muy bonito algo muy bonito así que voy a ponerle algo de sabor y estoy por acá algo romántico señoras y señores cerramos entonces ya nuestro programa maestro algo sí 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 le vamos a dar retorno ya mismo ya vamos a dar retorno señoras y señores muchísimas gracias desde la tarima de 91.3 el cabezazo presentamos y dejamos en la parte final entonces ya al señor Coqui Jarrín un mix de baladas unas baladas para que la gente pueda estar tranquila y vaya a su casa a dormir en paz 20 con 22 señoras y señores así despedimos el cabezazo de este día viernes la radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café por la ventana afuera estoy viendo llover pensando en ti mi amor en una servilleta dibujé mientras la lluvia no ha dejado de caer un rostro ajeno recordando aquel amor tu dulce amor de ayer dime en quien estarás pensando con quien estarás soñando porque lo que no ha dejado de la ventana vamos a ver y el tiempo de la ventana se va a hacer una ventana y el tiempo de la ventana la ventana de la ventana Gracias. 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 Gracias.